En el infierno Si vas al cielo Ahí se avisarás Ahí se avisarás Ahí se avisarás Se desmayó Al veces lejos Se despertó Muy cerca del suelo Se sacudió Se puso recto Él no sabía Que engordaba Tanto la sentía Titirito Y siguió derecho Él no sabía Que engordaba Tanpa la sentía Ah 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 En el infierno Yo te voy a esperar Si vas al cielo Ahí se avisarás Pero por qué demoras Tengo tantas historias Que yo te quisiera contar Tú me decías vas a estar En el infierno yo estaré Ahí te voy a esperar No me moveré Si vas al cielo avísame De aquí escaparé Pero yo no sé Si allá puede entrar Y la averiguando con quién hablar Diles que nos portaremos bien Pero debemos juntos estar Avísame si hay algo que pagar Avísame si hay algo que pagar Muchas gracias Gracias Gracias.